Gracias por la posibilidad de estar aquí con ustedes en esta sesión. Vamos a hablar sobre el tema de riesgo cardiovascular residual en la dislipidemia mixta, que como vamos a ver, pues es altamente prevalente en nuestra población. Esta es mi lámina de conflicto de interés y este será el contenido aproximado de la plática. Hablaremos sobre el panorama de la salud cardiovascular en México, la historia natural de los padecimientos metabólicos y el síndrome metabólico en nuestro país, la prevalencia de dislipidemia, sus fenotipos, los componentes de una de las dislipidemias más relevantes en nuestro país, que es la dislipidemia aterogénica, la evaluación muy general de las dislipidemias mixtas, el concepto del riesgo cardiovascular residual, el tratamiento de las dislipidemias mixtas con enfoque al riesgo cardiovascular residual y terminaremos hablando de una de las clases terapéuticas más relevantes en el contexto de la dislipidemia mixta, como los fibratos y sobre todo en combinación con las estatinas. Ustedes conocen claramente que la mortalidad cardiovascular en nuestro país, pues ese es el motivo por el cual la mayoría de nuestros pacientes fallecen. Claramente tenemos una alta carga de padecimientos crónicos, incluyendo diabetes, hipertensión, dislipidemia, que obviamente lleva a esta causa número uno de mortalidad en nuestro país. Si vemos, por ejemplo, la mortalidad en las, en la, acorde a las estadísticas del Instituto Nacional de Geografía, podemos observar cómo paulatinamente la diabetes mellitus ha ido incrementando su prevalencia y acorde a esto, pues va acompañado de un incremento de las enfermedades isquémicas del corazón. De tal manera que pues ustedes conocen que la mayor parte de los pacientes con diabetes fallecen de enfermedad cardiovascular y la mayor parte de ellos de enfermedad coronaria. De tal manera que esta, esto pues va a ir un aumento en las proyecciones en los siguientes años, pues todavía tener un incremento en este riesgo. Recordemos que la prevalencia actual de pacientes que viven con diabetes en nuestro país, en la última encuesta nacional de salud, es alrededor del 10.3 por ciento, más sumado a los casos no diagnosticados, en realidad nuestra prevalencia ronda del 15 por ciento. De tal manera que si vemos estrictamente esa población, un cuarto, un tercio de esa población tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida. Nuestra gran carga de padecimientos crónicos, pues va relacionado a esta historia natural de enfermedades metabólicas, en donde tenemos una predisposición genética importante que nos favorece esta ganancia energética constante, más la presencia de un ambiente que favorece la vida sedentaria, el consumo calórico, la ganancia o el balance calórico positivo. Y conforme va sucediendo a lo largo de las décadas, se van apareciendo datos de sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina, llevando posteriormente a las diferentes alteraciones que componen al final en síndrome metabólico, desde dislipidemia, hipertensión arterial, intolerancia a la glucosa, hasta que posteriormente podemos llegar hasta los eventos finales de diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares. En ese sentido, si nosotros vemos los diferentes componentes del síndrome metabólico, independientemente de los criterios en los que se utilicen, pues claramente hay una importancia de establecer a aquellas personas que tienen obesidad o sobrepesos, y por ejemplo vemos los criterios de la Federación Internacional de Diabetes, en donde necesitamos forzosamente tener obesidad abdominal, más la presencia de dos o más de estos factores de riesgo, es decir, triglicéridos elevados, HDL baja, hipertensión arterial y glucosa en ayuno alterada. De tal manera que pues estas características, como veremos, en nuestra población se cumplen recurrentemente, y este es uno de los motivos por los cuales la mortalidad cardiovascular en nuestro país se eleva. Si vemos, por ejemplo, en esta revisión sistemática de estudios nacionales, independientemente de los criterios que utilicemos, podemos ver aquí, dependiendo de los diversos criterios utilizados en cada uno de estos estudios, en realidad nuestro acumulado de prevalencia de síndrome metabólico es el 40%, es decir, 4 de cada 10 personas cumplen criterios para síndrome metabólico. De tal manera que pues a nosotros como clínicos nos crea un reto, porque obviamente cuando estamos revisando pacientes con trastornos crónicos, implica que necesitamos hacer una evaluación integral a la atención de los factores de riesgo cardiovascular. Y el síndrome metabólico pues se ha mostrado claramente como un factor que incrementa el riesgo cardiovascular. En esta revisión sistemática, metanálisis de estudios longitudinales, se puede observar cómo el síndrome metabólico puede incrementar de dos a tres veces el riesgo de eventos cardiovasculares, desde muerte cardiovascular, evento coronario, etcétera. De tal manera pues que el hecho de tener este conjunto de factores de riesgo cardiovascular, pues claramente te incrementa el riesgo de presentar un evento. Y como componentes, y como componentes esenciales para el diagnóstico de síndrome metabólico, o muy frecuente de síndrome metabólico, pues es la presencia de dislipidemia y sobre todo dislipidemias mixtas. En ese sentido les muestro los tipos, algunos de los datos de los tipos de dislipidemia en nuestro país. En esta lámina se puede observar la prevalencia de trastornos lipídicos en nuestro, en México, en la encuesta nacional de salud del 2012, en donde podemos observar cómo la presencia del colesterol no HDL es probablemente el de mayor prevalencia en nuestro país. Recordemos que el colesterol no HDL es la resta, la sustracción del colesterol total del colesterol de alta densidad, de tal manera que un alto porcentaje de nuestros pacientes, de arriba del 50%, tienen este tipo de dislipidemia, asociado además de la hipercolesterolemia y la presencia de triglicéridos altos. Es decir, estos son perfiles lipídicos que por supuesto favorecen el desarrollo de eventos cardiovasculares a largo plazo. Si vemos en este estudio específico que abordó la prevalencia de distintos tipos de dislipidemia en diferentes ciudades latinoamericanas, puede observarse como una de las prevalencias más altas de hipertrigliceridemia en las diferentes ciudades latinoamericanas, se encuentra en la Ciudad de México, donde ustedes pueden observar una altísima prevalencia, aquí calculada arriba del 30% de hipertrigliceridemia, comparado con otras ciudades como Bogotá, Buenos Aires, Lima, Santiago, etcétera. Si hacemos una disección del análisis de las dislipidemias mixtas en nuestro país, acorde a este mismo, a este mismo estudio de prevalencia de dislipidemias en nuestro territorio, podemos observar cómo, por ejemplo, en este conjunto, los pacientes que tienen triglicéridos altos y HDL bajo, constituye alrededor del 34%, mientras que los pacientes que tienen triglicéridos altos y colesterol alto, constituye el 22%, es decir, más del 50% de nuestra población, tiene este fenotipo de dislipidemia, que es claramente una dislipidemia mixta, y este tipo de pacientes son los que estamos viendo persistentemente en la consulta. De este grupo de pacientes que tienen esta dislipidemia mixta, hay un subgrupo de ellos que son pacientes caracterizados por trastornos metabólicos como sobrepeso, obesidad, diabetes, que tienen la famosa dislipidemia terogénica. Esta dislipidemia, pues es una dislipidemia que claramente contribuye al desarrollo de eventos cardiovasculares, y se caracteriza por lo que vimos en las encuestas de prevalencia que les mostré anteriormente. Triglicéridos elevados, es decir, que son lipoproteínas ricas en triglicéridos, desde los triglicéridos hasta las VLDL y DL, la elevación de LDL densas y pequeñas, que proviene del metabolismo de estas lipoproteínas ricas de triglicéridos, los niveles bajos de HDL, y los niveles altos de colesterol no HDL. Todos estos son componentes que obviamente favorecen el desarrollo de la placa aterosclerótica y por lo tanto se han llamado en el conjunto dislipidemia aterogénica y que pues envuelven o se encuentran predominantemente en este grupo de pacientes que como vínculo tienen resistencia a la insulina, sobrepeso, obesidad, diabetes. La dislipidemia aterogénica proviene a partir inicialmente del vínculo que une es la resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina favorece la generación de ácidos grasos libres y esta carga aumentado, este influjo elevado de ácidos grasos libres son dirigidos hacia el hígado que obviamente formará, generará, metabolizará estos ácidos grasos libres y transformará o generará un incremento de las lipoproteínas de baja densidad. Es decir, empaquetará estos ácidos grasos libres uniéndolos a por lipoproteína B y incrementará la presencia de lipoproteínas de muy baja densidad. Subsecuentemente estas lipoproteínas de baja densidad serán metabolizadas a través de la lipoproteína lipasa de la proteína de intercambio del colesterol a nivel sérico favoreciendo la formación de al final LDLs densas y pequeñas. Estas LDLs son subtipos específicos de LDL que tienen una mayor predisposición a depositarse en la placa ateroesclerótica, favorecer su progresión y obviamente incrementar el riesgo de eventos cardiovasculares. Asimismo, esta carga importante de lipoproteínas ricas en triglicéridos como BLDL u IDL favorece todavía el intercambio, se exacerba el intercambio con el colesterol HDL generando HDLs que tienen una mayor carga de triglicéridos y al tener mayor carga de triglicéridos se detectan más rápidamente por la lipase hepática y esto rápidamente genera un aclaramiento o una eliminación de estas HDL. Entonces estas LDL elevadas favorecen la presencia de triglicéridos altos, el aclaramiento alto por la lipase hepática favorecen las HDL bajas y el intercambio o la generación de LDL densas y pequeñas. Todo esto contribuye al depósito en la pared arterial y el riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces, cuando nosotros tenemos a un paciente con dislipidemia, entonces pues si estamos hablando del fenotipo de dislipidemia mixta, es decir, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, HDL bajo o triglicéridos elevados, pues entonces entramos para poder evaluar y tratar de determinar cuáles son las causas de esa dislipidemia mixta. En primera instancia, si hablamos dentro de las dislipidemias primarias, la dislipidemia primaria más común en nuestro país es la hiperlipidemia familiar combinada que genera una dislipidemia mixta y esta hiperlipidemia se ha caracterizado por la presencia de familiares con historia de cardiopatía isquémica prematuria más la presencia de una dislipidemia mixta que tiende a ser un fenómeno con niveles de colesterol o triglicéridos con niveles que tienden a ser fluctuantes que aparecen en familiares de primer grado, etcétera, ¿no? Pero antes de hacer un diagnóstico de una dislipidemia mixta, pues siempre tenemos que considerar todas aquellas causas secundarias de dislipidemia mixta. En ese sentido, pues los pacientes con diabetes, síndrome metabólico, sobrepeso, obesidad, pues serán probablemente el mayor porcentaje, pero no hay que perder de vista que estos pacientes pueden llegar a tener también datos de nefropatía, hepatopatía, hipotiroidismo, etcétera, de tal manera que para que nosotros podamos hacer un diagnóstico de una dislipidemia primaria, tendríamos que haber agotado en primera instancia todas las causas secundarias para posteriormente a ello iniciar el tratamiento acorde a la etiología. De tal manera que pues en estos pacientes de manera particular es importante establecer los antecedentes de enfermedad cardiovascular prematura. Recordemos que este es uno de los marcadores de historia clínica que puede ser un marcador o un modificador de riesgo cardiovascular. De tal manera que es importante establecerlo, es decir, no nada más conocer si el paciente tiene antecedentes de un familiar de primer grado que falleció por un evento vascular cerebral o un infarto agudo del miocardio, sino establecer el tiempo de diagnóstico, el momento en que se presentó ese evento. Claramente importante el tipo de alimentación, el grado de actividad física, el tipo de medicamentos que se consume, el consumo de alcohol, tabaco y obviamente la evaluación detallada de los otros factores de riesgo cardiovascular. Hipertensión, diabetes, la historia de peso, la presencia de tabaco, etc. Dentro de la evaluación física, los datos antropométricos de relevancia, los signos vitales, la distribución de la grasa corporal, a sabiendas que la obesidad abdominal es la obesidad que tiende a generar mayor resistencia a la insulina, mayor proceso proinflamatorios, los protrombóticos, etc. La presencia de soplos carotidos e incluso la exploración con el propósito de determinar depósitos de colesterol como son los jantomas, que eso obviamente nos hablaría de un contexto de una dislipidemia primaria. Pero, además de todos estos datos que suenan muy sencillos, redundantes, pues prácticamente tanto asociaciones cardiológicas, endocrinológicas, de atención de primer nivel, etc., comentan la relevancia de hacer la valoración del riesgo cardiovascular. Es decir, es relevante que nosotros tengamos este abordaje integrado de recolección de factores de riesgo cardiovascular con el propósito de que podamos darle un valor relativamente representativo del riesgo que un paciente tendrá de un evento cardiovascular en un tiempo predefinido. El enfoque de esta valoración de riesgo cardiovascular es preventivo. Es decir, la idea ideal, lo ideal es que se puedan reducir los eventos cardiovasculares tanto en prevención primaria como en prevención secundaria. Tan importante es identificar a aquellos pacientes que se necesita hacer una valoración como aquellos en los que no necesariamente hay que hacer una valoración formal de riesgo cardiovascular. Con valoración formal de riesgo cardiovascular me refiero a aquella en la que nosotros utilizamos los datos que recopilamos en la historia y lo colocamos en las famosas herramientas o calculadoras de riesgo cardiovascular para poder determinar con base al resultado el riesgo que un paciente tendrá en un tiempo futuro. Y esto pues obviamente son pacientes que no hay necesidad de hacer eso porque son pacientes que deben de ser catalogados como de alto o muy alto riesgo cardiovascular, en donde necesariamente por ese riesgo cardiovascular implica que deben de recibir maniobras intensivas de tratamiento con el propósito de reducir su riesgo cardiovascular. Aquellos pacientes que obviamente ya tienen un evento cardiovascular o enfermedad aterosclerótica establecida como es sobre los carotidios, enfermedad arterial periférica. Aquellos con diabetes se daño a órgano, pacientes con falla renal, niveles de colesterol total muy elevado o LDL es muy altas pensando en que un buen porcentaje de estos pacientes será con alto, una alta probabilidad de una dislipidemia primaria o pacientes que están persistentemente muy descontrolados en cuestión de la tensión arterial. Y de tal manera que una vez que ustedes identifican a estos pacientes, pues estos pacientes deben de tratarse de forma agresiva. Una vez que ustedes recopilan datos de factores de riesgo y si encontramos un paciente que sea un paciente que por luz al ronde entre 40 a los 65 años, que es para lo donde entra la mayoría de las calculadoras, que no hayan tenido evento cardiovascular, pues esos son pacientes que deben de ser evaluados en el riesgo cardiovascular. Y ustedes conocen que hay una multitud de calculadoras de riesgo, es decir, hay una gran cantidad de herramientas. Independientemente de la calculadora que ustedes utilicen, hay que tomar en consideración que cada una de ellas tiene diferentes características, es decir, aquellas calculadoras que han sido validadas para ciertas poblaciones, como por ejemplo la Pulco Core Equation, que es la calculadora SCBD, la más utilizada en el contexto del Colegio Americano de Cardiología, tanto para las guías de dislipedemia, hipertensión arterial, incluso las guías de diabetes para la Asociación Americana de Diabetes, en donde esta es una calculadora que ha sido validada en pacientes o en cortes americanas y que puede llegar a sobreestimar o infraestimar el riesgo de poblaciones no americanas, que calcula enfermedad cardiovascular aterosclerótica al 10 años, es decir, es una calculadora que calcula tanto eventos letales como no letales, mientras que por ejemplo Globo Race, que es otra calculadora que se ha diseñado para el contexto de la evaluación de diferentes países, no necesariamente Estados Unidos, y que ha sido, por ejemplo, que se generan gráficas específicas para esos países, como por ejemplo en nuestra población, esta es una calculadora que ha sido validada en el contexto de población nacional utilizando los datos del país, pero esta calculadora establece o calcula riesgo de eventos cardiovasculares fatales a 10 años, es decir, solamente mortalidad, mientras que Pulco Core Equation evalúa tanto los eventos letales como no letales. Habrá quienes consideren que Pulco Core Equation es mucho más representativa porque puede ser traducido los resultados de esa calculadora al contexto de guías de tratamiento, mientras que Globo Risk no. Sin embargo, pues la idea es que independientemente del tipo de calculadora que se utilice, es hacer esta evaluación de riesgo cardiovascular con el propósito de que nosotros podamos darle una probabilidad de riesgo a nuestro paciente. Pero una vez que ustedes evaluan el riesgo cardiovascular y determinan si el paciente se encuentra en un riesgo moderado o alto riesgo, entonces es conveniente considerar las variables modificadoras del riesgo. Este concepto está introducido tanto en las guías americanas como en las guías europeas, en donde básicamente es ustedes con los diferentes datos clínicos del paciente, desde la historia familiar de cardiopatía isquémica prematura, la presencia de hipercolesterolemia familiar, síndrome metabólico, enfermedad renal crónica, las enfermedades inflamatorias crónicas como artritis reumatoide, psoriasis, infección crónica por VIH, etcétera. Todas estas, si además de la valoración de riesgo, se presentan estas variables modificadoras, pues entonces el riesgo cardiovascular debe de reconsiderarse. Es decir, muy probablemente si es el paciente un riesgo cardiovascular moderado, entonces probablemente pueda pasar alto o si es de alto a muy alto riesgo, etcétera. Esto es básicamente con el juicio de cada clínico para que de acuerdo a estas características se pueda dar un tratamiento correspondiente. Pero ha sido establecido de forma constante en los múltiples estudios prospectivos de terapia óptima con estatina, que a pesar de una dosis adecuada, administrándose la dosis óptima en pacientes con alto riesgo cardiovascular, donde a pesar de todo de esa terapia óptima, existe el famoso riesgo cardiovascular residual. Es decir, la presencia de pacientes que tienen un evento cardiovascular a pesar de esta terapéutica óptima con estatina. Y este riesgo cardiovascular, pues puede rondar desde el 2% y aquellos que han encontrado hasta casi el 20%. Entonces, pues esto ha sido claramente muy constantemente discutido en el contexto de que, pues no todo pudiera ser el manejo en relación a los niveles de LDL. Eso es una controversia que se ha tenido a lo largo de muchos años, pero la realidad es que el riesgo cardiovascular existe ahí a pesar de la consecución de las metas óptimas de tratamiento. Y este concepto de riesgo cardiovascular residual, bueno, pues si que haya una causa en específica de ello, pues no, sino que puede ser relacionado a múltiples de estos factores, como puede ser la infradosificación de la dosis. Es decir, una dosis no adecuada para el contexto del riesgo cardiovascular del paciente. El fenómeno de poco apego o poco adherencia al tratamiento, que es ciertamente un fenómeno que conocemos en el contexto del tratamiento de esas enfermedades crónicas. Pacientes que una vez que se ha llegado a la meta terapéutica, deciden abandonar el tratamiento o a los que se les suspende el tratamiento. Y por obviamente todas aquellas, aquellas en las que se refieren, argumentos en los que se refieren a la presencia de partículas aterogénicas, no exclusivamente LDL. Es decir, todas aquellas partículas aterogénicas que tengan APOB, como puede ser BLDL, IDL, IDL, los remanentes de kilomicrones, lipoproteína minúscula, etcétera. Y todo ello en conjunto, pues lleva este concepto del riesgo cardiovascular residual. Uno de los marcadores que creo que es algo que pues tenemos cada vez más evidencia de la relevancia de conocerlo y llevar a metas a nuestros pacientes es al colesterol no HDL. El colesterol no HDL se ha caracterizado, también es uno de los marcadores más importantes en términos del riesgo cardiovascular. Por ejemplo, podemos observar en este metanálisis, en donde observamos a los pacientes que tienen un nivel de colesterol LDL de menos de 100, con un nivel de colesterol no HDL arriba de 130, que para la mayoría de los pacientes en prevención primaria podría considerarse la metaterapéutica, y en donde el riesgo cardiovascular se encuentra aumentado. Es decir, a pesar de que los niveles de LDL se encuentran bien controlados. Y este resulta ser un hallazgo frecuente en nuestros pacientes por la población que vemos, es decir, una población con una alta prevalencia de trastornos metabólicos. En este gran estudio de más de 500 mil personas de 44 cohortes en 19 países, podemos observar cómo hay un gradiente claro en términos del riesgo cardiovascular acumulado, es decir, la posibilidad de presentar eventos cardiovasculares de acuerdo a los niveles de colesterol no HDL. De tal manera que los niveles de colesterol no HDL a lo largo del seguimiento, conforme son más altos, se incrementa el riesgo cardiovascular, a diferencia de los niveles de colesterol no HDL en los niveles más bajos. De tal manera que este gradiente pues está también establecido, un gradiente que puede ser muy similar al gradiente que se observa con las concentraciones de LDL, que es lo que utilizamos como metaterapéutica para todos nuestros pacientes. En este subanálisis de dos estudios, básicamente lo que se hizo fue obtener pacientes que tenían un alto riesgo cardiovascular, cohortes de pacientes con un evento vascular cerebral previo, un ataque isquémico transitorio previo y todos estos pacientes estaban recibiendo terapia óptima con estatina y básicamente lo que se hizo fue agrupar a aquellas personas que tenían bajo el análisis de sus lípidos el perfil de dislipidemia heterogénica y analizarlos versus aquellas personas que no tenían dislipidemia heterogénica. En esta línea es el porcentaje absoluto y esta es la línea del porcentaje de valor ajustado, es decir, ajustado a edad, ajustado a sexo, ajustado al hábito tabáquico, a la presencia de hipertensión arterial, diabetes, etcétera. En donde podemos observar cómo entre los dos grupos, tanto en este estudio, el SPERFORM y el estudio SPARCEL, podemos observar cómo la mortalidad cardiovascular, el infarto o el miocardio no fatal y el evento vascular cerebral no fatal fue mayor en aquellas personas con dislipidemia heterogénica en ambos estudios comparado con aquellas personas que no tienen dislipidemia heterogénica. De tal manera que esta evaluación de las dislipidemias mixtas, pues nos obliga a tratar de buscar la causa de ser posible, tratar de remediarla si es, por ejemplo, una causa secundaria, consumo de alcohol, medicamentos, hipotiroidismo, etcétera. Evaluación del riesgo cardiovascular y una vez que hagamos, que tengamos estos datos, pues entonces a tratar de acuerdo al riesgo cardiovascular del paciente. Recordando que aquellos pacientes que tengan un riesgo cardiovascular alto o muy alto, pues son los pacientes que van de forma neta a mostrar mayor beneficio en términos de la terapia hipolipemiante. De tal suerte que pues si uno revisa las diferentes lineamientos, por ejemplo, revisamos, veremos un poquito más adelante las dos escuelas o las dos guías, como por ejemplo las guías americanas o las guías europeas, hay algunas diferencias filosóficas entre una y otra, pero para fines prácticos, si vemos, por ejemplo, en el contexto de las metas para prevención primaria y para prevención secundaria, ustedes conocen claramente las metas en el contexto del manejo del colesterol LDL, en donde el concepto es aquellas personas que tengan un riesgo cardiovascular muy elevado, pues entonces tratar de reducir lo más que se pueda los niveles de colesterol LDL con el propósito de reducirles ese riesgo cardiovascular. Pero también es relevante, creo yo, que consideremos la meta del colesterol no HDL, pensando que este nuevamente, como mencionábamos, es un marcador que nos muestra un gradiente de eventos cardiovasculares y considerar la posibilidad de estas metas de tratamiento, desde los pacientes con muy alto riesgo cardiovascular, a los pacientes de alto riesgo cardiovascular y riesgo moderado, tanto en el contexto de la prevención primaria como el contexto de la prevención secundaria. Los pacientes con dislipidemia mixta y sobre todo dislipidemia aterogénica, pues van acompañados de un enfoque terapéutico integral, en donde queremos obviamente mejorar los hábitos de vida, desde el contexto de la alimentación, actividad física, la suspensión del tabaco, la reducción del peso en un porcentaje adecuado, buscando específicamente o de forma primordial la reducción de la circunferencia abdominal. Y todo esto, pues como ustedes conocen, pues es uno de los retos clínicos más importantes en la atención de este grupo de pacientes. La mayoría de ellos requerirá manejo farmacológico. ¿Por qué? Porque obviamente el manejo farmacológico, pues es el que genera un mayor impacto en el contexto de la reducción del riesgo cardiovascular. Y aquí tienen el efecto de diversos hipolipemiantes sobre el perfil de lípidos. Ustedes conocen muy, de forma muy, muy amplia que las estatinas, pues es el manejo, digamos, es la terapia de primera línea para la reducción de los niveles de colesterol LDL. Es la terapia de primera línea que utilizamos para el manejo incluso de los niveles altos de triglicéridos. Y podemos observar que esto es por el efecto que tienen sobre LDL, sobre HDL y sobre triglicéridos. Cada una de estas clases terapéuticas tienen diferentes perfiles y en comparación con las estatinas, los fibratos son aquellos que tienen uno de los efectos netos más importantes sobre las cifras de triglicéridos. Y recordemos que uno de los aspectos importantes de la elevación de triglicéridos es la acumulación de partículas de lipoproteínas altas en triglicéridos que pudieran ser relacionadas al riesgo cardiovascular residual. En la dislipidemia mixta y sobre todo en el contexto de la reducción del riesgo cardiovascular, las dos guías que son pues más utilizadas en el contexto del manejo de estos pacientes, pues son tanto las guías americanas como las guías europeas. Y para fines prácticos AMGAS persiguen el mismo propósito que es obviamente la reducción del riesgo cardiovascular. Sin embargo, cada una de ellas tiene un enfoque filosófico relativamente diferente. De tal manera que, por ejemplo, las guías europeas son guías que están diseñadas con el propósito de estadificar a aquellos pacientes en alto, muy alto riesgo cardiovascular, riesgo moderado, riesgo bajo. Y en cada una de estas categorías establecer la meta de tratamiento adecuada. Es decir, por ejemplo, pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, una reducción de LDL de más del 50 por ciento o una reducción de LDL de menos de 55. Es decir, lo menos que se pueda en estas personas de mayor riesgo cardiovascular. Y así sucesivamente en las diferentes categorías. Mientras que si vemos, por ejemplo, las guías americanas, las guías americanas como tal no plantean una meta terapéutica específica, sin embargo, si nos dicen que si el paciente se encuentra en alguno de estos grupos dentro del grupo de prevención primaria, diabetes, melitos, hipercolesterolemia severa, aquellos con pacientes con LDL con más arriba de 190 en LDL, aquellos pacientes con enfermedad ateroesclerótica establecida. Entonces, sean pacientes que de acuerdo a ese riesgo se reduzcan más del 50 por ciento en aquellos pacientes con alto riesgo, muy alto riesgo cardiovascular. Y si no se ha llegado a esta reducción del 50 por ciento, entonces se piense en la necesidad de hacer un cambio terapéutico, incluyendo la introducción de terapias diferentes a estatinas y el paciente ya está tomando una dosis adecuada de estatina. De tal manera que ambas pues tienen estas pequeñas diferencias, pero pues tienen el mismo propósito. Recordando que el manejo de estos, de esto es el manejo es del riesgo cardiovascular basado en la reducción del LDL, pensando en que por cada 40 miligramos decilitro de reducción del LDL, el riesgo relativo de reducción de eventos cardiovasculares pues será alrededor del 20 por ciento, un hallazgo que ha sido frecuentemente observado. Y esto ha sido observado pues por grandes estudios, tanto la acumulación de estudios de aleatorización mendeliana, los estudios de corte de prospectivos en tratamiento con estatina, los ensayos clínicos aleatorizados, con comparador de placebo, comparador activo, utilizando estatina, en donde todos ellos claramente se observa que mientras menor magnitud de exposición se tenga de LDL, habrá una mayor reducción proporcionada, habrá una menor posibilidad de riesgo cardiovascular. Así que si por ejemplo vemos este paciente, esta persona de 59 años con antecedentes de cardiopatía es química prematura, con hipertensión arterial tratada, que a la exploración física tiene, se encuentra con valores fuera de meta, con una cintura abdominal, con obesidad abdominal, con obesidad, con acantosis, con una glucosa alterada en ayuno, con un perfil de lípidos donde el HDL está en menos de 30, el LDL está en 98, triglicéridos de 30, de 304, y el colesterol no HL de 174. Este paciente, pues no ha tenido un evento cardiovascular establecido, y probablemente si nosotros metemos los datos a la calculadora de riesgo, nos pueda rondar un paciente con alto riesgo cardiovascular, claramente por la presencia de todos estos factores de riesgo, la presencia de sus niveles de colesterol, etcétera. Sin embargo, pues este paciente muy probablemente por sus características clínicas, por la presencia de obesidad, de síndrome metabólico, por la historia de cardiopatía isquémica prematura, este paciente en realidad sea un paciente que deba considerarse de alto riesgo cardiovascular y deba de ser tratado de forma acorde, aún a pesar de que en teoría para esta población el paciente tenía un LDL de 98 que se pudiera considerar dentro de la meta para la mayoría de los pacientes. Así que llegamos entonces al punto de si el paciente está en teoría en metas de LDL o está bien tratado, ¿qué hacer con el contexto del riesgo cardiovascular residual que habíamos comentado anteriormente? Y para ello, pues quisiera traerles tres opciones de tratamiento con algo de evidencia para cada una de ellas. En primera instancia, pues ustedes conocen que el estudio Improved, donde básicamente es un estudio clínico aleatorizado, doble ciego, controlado, con terapia, con monoterapia, con estatina, pues básicamente reclutó pacientes que habían estado, o que pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, porque habían sido ya hospitalizados por un síndrome coronario agudo 10 días antes del ingreso al estudio, con niveles de colesterol entre 50 y 100 tratados y 50 y 125 sin tratamientos. En realidad, una población que no tenía niveles muy altos de colesterol LDL, a los cuales básicamente se comparó un compuesto de desenlace cardiovascular y en donde se observó que pacientes que recibieron la terapia combinada de acetimio a 10 miligramos con simvastatina de 40 miligramos, comparado con simvastatina de 40 miligramos, se observó una reducción pequeña del compuesto, de alrededor del 2%, pero que se consideró significativa a lo largo del seguimiento. Como era de esperarse, la mayoría de este desenlace fue impulsado por la reducción de eventos de coronariopatía. De tal manera que este es uno de los ensayos que ha mostrado el concepto de la necesidad de intensificar la terapia en el contexto de la reducción de los niveles de LDL. Estos pacientes habían ingresado con una media de LDL de alrededor de 94, o sea, y posteriormente al año del tratamiento, el tratamiento combinado terminó con LDL de 53 y la monoterapia, pues alrededor de 70. Y con esta reducción, pues se logró la diferencia en el contexto del compuesto cardiovascular, mostrando nuevamente que a mayor reducción de los niveles de LDL, todavía se observa un beneficio añadido en el contexto de la reducción del riesgo cardiovascular. Este fenómeno todavía fue mostrado más en los siguientes años con el uso de los niveles de PSSK9, en donde todavía la reducción de LDL era todavía más magnificada, persistiendo la ventaja en la reducción de eventos cardiovasculares. De tal manera que, por ejemplo, en este estudio se observó que si vemos los diferentes parámetros o perfiles lipídicos, podemos observar como al año de tratamiento en el tratamiento combinado, hubo, por ejemplo, una mayor reducción en el colesterol no HDL de apolipoproteína B, triglicéridos, y el mismo sin un cambio o con un ligero incremento en la cantidad de HDL, que no fue significativamente diferente al grupo de monoterapia. Esto básicamente lo que nos indica es que esta reducción del riesgo cardiovascular, pues muy seguramente está impulsada por esta reducción de los niveles de LDL, pero también podemos observar que hay un beneficio en el contexto de otros de los parámetros que han sido claramente relacionados al contexto del incremento del riesgo cardiovascular, de tal manera que esto tendríamos que tenerlo en consideración. Perdón. La segunda clase terapéutica, pues es la clase de los fibratos. Los fibratos es una clase terapéutica controversial en muchos aspectos, pero creo que una clase terapéutica muy útil en otros. Podemos observar que los fibratos son claramente un agonista del receptor de pipargama nuclear, y esto básicamente la activación de este receptor a nivel del hepatocito genera, y a nivel del espacio intravascular genera diferentes fenómenos que favorecen de forma neta la reducción de triglicéridos, la disminución del número de partículas con APOV, el aumento de HDL, y todo esto, obviamente, teniendo de forma teórica el beneficio de la reducción de partículas aterogénicas. El incremento de la expresión de la APOV predominante del HDL favorece el incremento del HDL, el incremento de la actividad de la lipoproteína lipasa periférica, favoreciendo de esa manera la reducción de los niveles de triglicéridos, y también favoreciendo el metabolismo a través de la beta-oxidación de los ácidos grasos libres que se acumulan en el hepatocito, y todo ello generando un aclaramiento más rápido de estas lipoproteínas. Y uno de los aspectos controversiales, pues es la discusión eterna en el contexto de la discusión del beneficio cardiovascular con esta clase terapéutica, en donde si uno revisa estudios específicos o particulares, pues realmente hay algunos estudios que muestran un beneficio y otros algún beneficio moderado y otros que no muestran ningún beneficio en el contexto de la reducción de eventos cardiovasculares, como ha sido mostrado como, por ejemplo, con las estatinas. En ese contexto, por ejemplo, en este metanálisis de 18 estudios de más de 45 mil pacientes, se puede observar cómo diferentes de los estudios que utilizaron fibratos en diferentes poblaciones. En general, el acumulado en este trabajo, se estima una reducción de aproximadamente el 10% de riesgo cardiovasculares, siendo de la mayor parte de ellos el riesgo de eventos coronarios. Ahora, el beneficio no parece ser relacionado a todos los pacientes con hipertrigliceridemia, y eso es un aspecto que es importante mencionar, sino que el beneficio parece todavía ser mayor o parece ser más bien específico para la población que casualmente tiene más triglicéridos altos, como es la población con dislipidemia aterogénica, es decir, la población de nuestro país. Aquí, por ejemplo, observamos en este mismo metanálisis, el mayor efecto en el contexto de la reducción de los eventos cardiovasculares fue en el grupo de pacientes que tenían hipertrigliceridemia, y este es un fenómeno que ha sido mostrado en diferentes estudios. En este trabajo, es un estudio de pacientes con coronariopatía, en donde se les dio un seguimiento medio por tres años, con el propósito de ver cuáles pacientes tenían una recurrencia de un evento coronario. Se puede observar que todos aquellos pacientes que tuvieron niveles de triglicéridos menos de 100 son los pacientes que tuvieron menos eventos cardiovascular, menos eventos coronarios en el seguimiento de este trabajo. Y esto es algo que también ha sido replicado en algunos otros estudios como análisis de estudios coreanos. Los fibratos son muy efectivos para reducir triglicéridos. Les muestro, por ejemplo, en este trabajo del estudio Safari, pacientes con hiperlipidemia familiar combinada, que como comentábamos es una dislipidemia, una de las dislipidemias primarias más comunes en nuestro país, en donde podemos observar cómo la reducción porcentual o el cambio del porcentaje de reducción de triglicéridos después de un tratamiento a 18 semanas es alrededor del 40%. Si recordamos, la lámina inicial del porcentaje neto de reducción de triglicéridos rondará por ahí desde el 15% hasta aquellos estudios donde se muestra una reducción del 50%. Uno de los estudios más relevantes en esta área, que fue incluido en el metaanálisis que les mostré anteriormente, es el estudio FIELD. Este es un estudio en donde se incluyeron pacientes con diabetes que no estaban tratados con estatina, que tenían, algunos tenían eventos, enfermedad aterosclerótica establecida y otros no, a los que se les dio tratamiento con fenofibrato 200 miligramos, donde se les dio un seguimiento de 5 años y en donde estadísticamente no hubo una diferencia significativa en términos del desenlace primario, que fue la disminución de los eventos coronarios. Sin embargo, cuando se hizo un análisis post-doc de este grupo, de este estudio, se observó que los pacientes que mayor beneficio tuvieron son aquellos pacientes que tenían hipertrigliceridemia y reducción de los niveles de HDL, es decir, la población de dislipidemia aterogénica. El Acort Lipid, el Acort Lipid es un estudio igual de pacientes con diabetes de alto riesgo cardiovascular, que a diferencia del estudio previo, estos ya estaban tratados con simvastatina, a los que se les dio tratamiento con fenofibrato. Recordemos que el Acort Lipid es parte de un estudio de diferentes intervenciones, desde el tratamiento intensivo de glucosa, la reducción de los niveles de presión arterial, y este subgrupo de pacientes, de más de 5 mil pacientes, que a los que se les dio tratamiento con fenofibrato versus el comparador de placebo con un desenlace de eventos cardiovasculares mayores, en donde para fines prácticos no hubo una reducción en la población general del desenlace primario, pero nuevamente en esta población de los triglicéridos altos y HDL bajo, es donde la población en donde se pudo observar un mayor beneficio. Nuevamente, estos son el tipo de pacientes que vemos con mayor frecuencia en la población de nuestro país. Recordemos que estos son estudios clínicos controlados que tienden a ser estudios muy específicos en términos de la población a la que se recluta, a la que se incluye a los trabajos, de tal manera que cada vez se están utilizando más los estudios de la vida real. En este estudio, la vida real se tomaron del estudio Clipser Real, es un estudio coreano, donde se tomaron pacientes de una base de datos en Corea, en donde se parearon a los pacientes de acuerdo a un puntaje de propensión. Y en este puntaje, básicamente, la variable de estudio, la variable de intervención era el fenofibro, pacientes que recibieron tratamiento con fenofibrato estatina, versus los pacientes que recibieron la monoterapia con estatina, con el desenlace de eventos cardiovasculares mayores, que es en este contexto. En el todos los participantes, si vemos el análisis final del desenlace primario, no hubo una diferencia, pero otra vez, en el contexto de los pacientes con triglicéridos altos y HDL bajo, sí hubo una diferencia significativa en términos del desenlace de eventos cardiovasculares mayores. Entonces, aquí este metaanálisis muestra un poco lo que he comentado, en donde muy probablemente este grupo o esta clase terapéutica pueda ser o deba ser utilizada en el grupo de pacientes que más beneficio pueda tener, como los pacientes con síndrome metabólico, triglicéridos altos, HDL bajo. Y por supuesto, como vamos a ver, en pacientes que tengan un eventos cardiovasculares, perdón, hipertribliceridemia grave. La seguridad de combinación fibrato con estatina es algo que es frecuentemente analizado y una de las preocupaciones recurrentes. Por ejemplo, en el análisis, en este metaanálisis que les mostré, de los estudios de tratamiento con fibratos, pues de forma consistente no se ha observado un incremento en el riesgo, por ejemplo, con fenofibrato de miopatía o rabdomiólisis de transamina semia. Y lo que sí se ha mostrado es un incremento ligero en los eventos de elevación de creatinina, que parece ser un evento en donde hay una elevación inicial de los niveles de creatinina para mantenerse posteriormente estable. El último de las opciones farmacológicas que en nuestro país desafortunadamente todavía no está disponible, pues es el famoso ectilódico zapento, este derivado ultra purificado de ácidos grasos poliinsaturados en donde el estudio reduce de más de 8000 personas que estaban tratadas con estatina, con enfermedad cardiovascular o diabetes, que tenían niveles de triglicéridos elevadamente moderados entre 150 a 500, se les dio tratamiento con esta sustancia versus placebo y en donde se puede observar una diferencia en términos de la reducción del desenlace primario de muerte cardiovascular, evento vascular cerebral, infarto al miocardio en los años del seguimiento. Este estudio ha sido analizado en múltiples ocasiones, donde se ha tratado de determinar cuáles han sido los mecanismos de este específico, porque ha habido otros estudios utilizando diferentes moléculas o ácidos grasos poliinsaturados en donde no se ha observado este beneficio, de tal manera que por este estudio, pues esta es una de las sustancias que ha sido utilizada en el contexto de manejo de pacientes con hipertrigliceridemia por el contexto de esta reducción de eventos cardiovasculares. Si vemos, por ejemplo, en el 2021, el año pasado, el colegio, la ACC en Estados Unidos, recomendó que tengamos cada vez más importancia en el contexto del manejo de la hipertrigliceridemia. Incluso establecen diferentes grupos terapéuticos para aquellos pacientes, para darle mayor beneficio a los pacientes de acuerdo al grupo terapéutico en el que caigan. Uno de los grupos terapéuticos que yo creo que debe de ser más revisado, sobre todo en términos de nuestra población, es el grupo de pacientes con hipertrigliceridemia grave, es decir, aquellos pacientes que tienen niveles de trigliceridos arriba de 500. Seguramente ustedes habrán encontrado múltiples veces en la consulta, es decir, pacientes que se presentan con niveles de trigliceridos muy elevados porque tienen descontrol glucémico o porque están usando medicamentos o porque tienen el conjunto de diabetes, obesidad, etcétera. Y estos pacientes claramente deben de recibir una atención tanto en el contexto de los cambios en el estilo de vida como la utilización de medicamentos. De tal manera que estos lineamientos refieren que aquellos pacientes que tengan hipertrigliceridemia persistente, que recordemos arriba de 500, se va incrementando de forma proporcional el riesgo de eventos como pancreatitis. Entonces son pacientes a los que se deba de considerar las clases terapéuticas que tienen mayor beneficio en la reducción de los eventos en los niveles de trigliceridos como los fibratos. Esta guía, por ejemplo, establece que fenofibrato es preferible utilizar alguno, es una de las primeras, la molécula de primera intención para el manejo de este grupo de pacientes como comparado como, por ejemplo, con genfibrosilo. Si vemos, por ejemplo, las recomendaciones de la LIP, entonces podemos observar cómo también de acuerdo al nivel de triglicéridos se establece el tipo de tratamiento. Obviamente la mayoría de estos pacientes con dislipidemia mixta tendrá un manejo con estatina, una estatina con dosificación adecuada de acuerdo al riesgo cardiovascular y dependiendo de estos niveles de triglicéridos se pueda considerar las opciones de tratamiento farmacológico, siendo muy similar lo que se hace de recomendación de estos niveles de triglicéridos arriba de 500 con la persistencia del tratamiento con fibratos. Mientras que en el contexto de los niveles de triglicéridos moderadamente elevados, pues todavía se podría utilizar la estrategia de tratamiento con estatinas, la adición con esetimiva que llega a tener un nivel, una reducción ligera en el contexto de los niveles de triglicéridos. Sin embargo, sobre todo para aquellos pacientes que tengan esta consideración, pues debemos de pensar en la posibilidad del uso de fibratos. En resumen, y concluyo, bueno, mencionando que la evidencia del manejo del riesgo cardiovascular apunta a la reducción del riesgo por partículas no HDL y esto en nuestro país incluye, pues obviamente, los manejos de grupos de riesgo, diabetes, obesidad, síndrome metabólico. En todo el contexto de los pacientes, antes de considerar la adición a la terapia, habrá que ver la adherencia al tratamiento, la dosificación adecuada, la estatina, de acuerdo al riesgo cardiovascular. Y una vez que hayamos establecido eso y si consideramos adecuado, dependiendo de los valores o el estado clínico del paciente, entonces se deba de considerar añadir un medicamento no estatina. Entonces, bueno, pues termino comentando que la salud cardiovascular es un enfoque al que todos estamos involucrados. La dislipidemia mixta, pues es muy común en nuestra población. La evaluación de las lipidemias mixtas, pues saben ustedes que incluye la valoración del riesgo cardiovascular. El beneficio de la reducción del riesgo cardiovascular, pues es primordialmente en aquellos pacientes de mayor riesgo. El manejo de esta dislipidemia debe de ser integral, siempre pensando en la primera elección de tratamiento de las estatinas y considerar las opciones de terapéuticas alternativas en el contexto del perfil de lípidos del paciente. Y con esto termino y muchas gracias.